¡Curioso! Exnovias en un mismo chat, un verdadero lío. Llega fin de año y es momento de hacer balances, cerrar ciclos y proponerse nuevas metas para lo que vendrá. Celebrar las fiestas suele generar algunos altibajos pero siempre es bueno saber agradecer por lo que fue y también pedir disculpas, ese fue el objetivo principal de un joven identificado como Tom, que lejos de querer generar más problemas, decidió desearles una feliz navidad a sus exnovias y limaras perezas. Pero eso no fue todo, no tuvo mejor idea que crear un grupo de WhatsApp para tenerlas a todas juntas y poder decirles lo que sentía, mira más todo por amor, caminó 8000 kilómetros para poder llegar al parto de su mujer. Lamentablemente el resultado no fue lo que esperaba y terminó todo muy mal. Eran las 15 de la noche cuando se atrevió a romper el hielo e iniciar la conversación. ¡Feliz Navidad chicas! Yo solo pensaba que tal vez querían compartir algunos recuerdos míos con ustedes. Yo estoy solo esta año y las extraño a todas! comenzó diciendo. Sin embargo, los reproches no tardaron en llegar y las chicas sacaron los trapitos al sol. Algunas decidieron salir rápidamente del grupo, mientras que otras comenzaron a pelear entre ellas. Viejos rencores volvieron a salir a la luz, como acusaciones por infidelidad. Lo cierto es que el final fue aún más insólito. Tom quedó conversando solo con Gemma, a quien invitó a salir a tomar un trago. Finalmente aceptó sin reproches y parece que tuvieron una feliz Navidad juntos. Punto. Por supuesto que el chat se viralizó en las redes sociales y no deja de compartirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!